Empresarios restauranteros de Chetumal estiman que para fin de año tendrán una ocupación del 80% en los establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados, la Canirac. Erick Pérez Contreras, presidente de la Canirac en Chetumal, recordó que han visto varios meses en que la pandemia les quitó los ingresos que generalmente tenían porque al haber restricciones sanitarias disminuyó la afluencia de comensales. Detalló que esperan tener por lo menos un incremento del 15 al 30% adicionales a las cifras actuales que mantienen ante el número de aforo permitido por la autoridad sanitaria con el semáforo epidemiológico en verde. Explicó que las expectativas de cierre de año son altas en comparación al año pasado, donde debido al semáforo epidemiológico los aforos fueron del 75% contrario al presente del 100%. La importancia de la derrama económica que tiene en la ciudad. Desafortunadamente, como todos sabemos, el tema de la pandemia es lo que nos ha marcado la pauta, como decía Eloy, y no tenemos que atender a eso. Será paulatina la recuperación y sí es muy importante la campaña para todos, porque aquí estamos representantes de hoteles, de restaurantes, pero al final es una labor de la ciudadanía, porque la derrama al final del día da un beneficio a muchos, a todos, no solo al sector restaurantero, no solo al sector hotelero, es para la ciudad. Comentó que para este fin de año se tienen confirmadas al menos el 40% de reservaciones para la última cena de este año 2021. El dirigente precisó que los negocios con mayor afluencia de comensales son los ubicados en el Boulevard Bahía, debido a que se encuentran en las zonas turísticas de la ciudad. En lo que respecta a las características de las reservaciones, son básicamente de 4 a 10 personas por mesa. En promedio, no necesariamente de una sola familia, sino que las festividades fomentan la unión familiar. Eric Pérez Contreras señaló que de tener la afluencia de comensales que les permite el semáforo estatal de riesgo epidemiológico, podrán tener los ingresos monetarios para seguir manteniendo la plantilla laboral, el pago de gastos fijos, como la renta del local, agua potable y energía eléctrica. Para Notivisión César Castilla